¿Saben? Mucha gente me pregunta sobre qué programas uso para hacer las voces de Pony.moop, y ya les he explicado que no uso ninguno. Así que como tengo un video donde me grabé haciendo las voces de Swag.moop, pensé en mostrarles cómo grabo estas voces. Lo lamentable de este video es que casi nada de lo que grabé quedó en el archivo final, y tuve que volver a grabar todas las voces de nuevo. Eso fue porque nunca noté el eco en la habitación. Pero bueno, esto es lo que alcanzó a quedar del video. El video fue tomado desde febrero de este año, porque de hecho ya tengo pelo, y no tengo barba ni bigote, solo para aclarar. Tú violaste esta ciudad, aplastaste nuestros hogares, y destruiste innumerables vidas. Las atrocidades que cometiste contra la raza Pony son horrendas e imperdonables, y demandan inmediata justicia soberana. Pero debido a que estoy moralmente obligada por las leyes de la paz y amnistía, te emito una advertencia final, Discord. Abandona este lugar, o mueres. No puedes evocarme por el arco iris. Tus vírgenes serán mías, y tu mundo arderá. Y eso es todo. De aquí en adelante, todo esto no quedó en el video final, aunque me sirvió de práctica para lo que sigue. Es hora de... Floreshine. ¡Aléjense de mi almacén! ¿Qué les dije sobre venir a mi almacén? Ey, 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 puedes venir a mi almacén cuando quieras. Ey, este, mejor no vengas a mi almacén. ¡Estás en mi almacén! ¡Estás en mi almacén! ¡Estás en mi almacén! Oh, señorita Rarity, mis pequeños dedos me duelen por coser tantos vestidos en contra de mi voluntad. ¡Oh, mire señorita Rarity! ¡Oh, mire señorita Rarity! ¡Oh, mire señorita Rarity! ¡Un centavo! ¡Oh, y además está de cara! ¡Oh, y además está de cabeza! ¡Oh, y además voltea hacia arriba! Encuentra un centavo, agárralo y tendrás suerte todo el día. Creo que este debe ser nuestro día de suerte. ¡Quítate de encima, cara de culo! ¡Quítate de encima, cara de culo! ¡Ups! Lo siento, señorita Rarity. Sí, ella coge con todos. 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 ¿Qué demonios? ¿Estás viva? ¡Oh, Dios mío! ¿El experimento de Twilight en realidad te regresó a la vida? Oh, sí, perdón por eso. Supongo que en algún momento alguien debería haber tomado tu pulso o algo así. Hmm, las cosas no han estado muy bien últimamente. Hmm, las cosas no han ido muy bien en verdad. Discord, Warford, una armada de lobos que se... Una armada de robots que se parecía a ti. Hubo un virus de boracarna por un tiempo. Mucha gente tuvo linfoma cuando cayeron las bombas. Después, toda esta guerra civil entre los ponys de tierra y los Pegasos. Después, toda esta guerra civil entre los ponys de tierra y los Pegasos. Bueno, puede que esto lo haga ver más interesante. Ahora, aprovechando, sigue la voz de Rarity. Vamos, los mexicanos saben que en realidad no hay gente real. Paco, ¿dijiste la palabra con doble C otra vez? Paco, ¿dijiste la palabra con doble C otra vez? ¿Fuiste simplemente fabulosa, querida? Y no estoy siendo generosa. ¡A nadie le importa! Eh... Speaking... Espera un momento. ¿Qué de Flourish ahí dijo algo sobre no ir a su almacén? Y veinticinco si los camarógrafos van a observar. Wow, Tashi. Vaya que eres un animal de fiesta o único en su tipo. Oigan, ¿saben lo que todavía no entiendo? ¿Qué diablos les pasó a los elementos de la armonía? ¡Miren! ¡Es Applejack! ¡A nadie le importa! ¡Aaaaaaah! Sí, ¿por qué no me echó más el pene, hija de perra? Nunca estuve muerta Nunca estuve muerta Nunca estuve muerta Simplemente estaba en coma Nunca estuve muerta Estaba en coma Gracias por enterrarme viva, por cierto Bueno, ¿de qué me perdí, marica? ¿Dónde está Twilight? ¿Dónde está Twilight? Hey, Twilight, ¿qué cuentas, perra? Hey, Twilight, ¿qué cuentas, perra? Joe, regresé ¿Estás contenta de verme? Joe, regresé ¿No estás contenta de verme? Hey, Twilight, ¿quién soy? Hey, Twilight, ¿quién soy? Hey, Twilight, ¿quién soy? ¿Quién soy, Twilight? ¡Discord! ¡Discord! Y eso es todo ¿Qué opinas? Te pareces a Mauricio de otro rollo Mmmmmmmmmmmm Gracias.